En este día que se recuerda el Día Internacional del Voluntariado, yo pido a las comunidades eclesiales de base de las diferentes parroquias donde estamos presentes que puedan acoger a más voluntarios para estar así al lado de los que más nos necesitan. Hoy estamos viviendo tiempos muy, muy desesperantes. Es una coyuntura que nos está dando una interrogante grande, tanto en lo político, en lo económico, en lo social. Y estamos viendo nomás cómo nuestra adolescencia, nuestra juventud, se está desviando a otros caminos. Y necesitamos mucho de voluntarios para llevar la palabra de Dios, para evangelizar, para hacer saber que quien está con Dios nada le falta. ¡Gracias!